Van por primera vez a una copa del mundo, esa es la pregunta de esta tarde, mensaje regresamos En tiempo extra, usted es parte del juego, llámenos a los teléfonos 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 Whatsapp, exclusivo para mensajes, 33 22 23 27 38 En Radiometro 214, este es un programa retransmitido, esperamos sus comentarios en la página notisistema.com diagonal contacto y en Whatsapp o Telegram, exclusivo para mensajes, 33 22 23 27 38 Bien, estamos de regreso con usted aquí en tiempo extra, gracias por su comunicación, líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 El Whatsapp a su disposición, el 33 22 23 27 38, para que se ponga en contacto con nosotros La pregunta que tenemos esta tarde para el sorteo del Balón Cortesía de Caosa, muy simple, díganos usted, cuántas y cuáles son las selecciones que van por primera vez a una Copa Mundial en Qatar 2022 Esta Copa del Mundo que arranca el próximo domingo Ahí está la pregunta, fácil, de regalo De regalo, por cortesía, este bonito Balón por Cortesía de Caosa, Centro de Aceros Bien, a ver, vamos entonces a poner la logística para el programa Iniciamos y despachamos de una vez temprano Rubén Sánchez O iniciamos con lo futbolístico, con lo que dijo hoy el Tata Con los futbolistas, con las repercusiones Vamos a dejar casi hasta el final lo que ocurrió en la final femenil Pero, ¿te parece que...? Yo una vez con el invitado, con Rubén, ¿no? Que él será, como tú lo indicaste, una voz importante Que nos tendrá informados de todo lo que pasa por hoy en Qatar Así es, entonces Rubén, pues ya te habíamos dado la bienvenida Pero nuevamente, la idea para que estuvieras con nosotros esta tarde aquí Es que ya te vas, ¿cuándo? ¿Cuándo te vas a Tierras Mundialistas? Me voy el... el sábado de la mañana El sábado Voy a llegar primero a Abu Dhabi Para el Gran Premio Fórmula 1 de Checo Voy a estar ahí también, gastándome los viáticos ahí Ah, qué barro, ¿cómo le haces? Pues soy bien querido, me quiero Lo bueno es que te programas muy bien o con mucha anticipación ¿Desde cuándo empezaste a planear tu viaje allá a Qatar? ¿Y cuáles fueron las trabas, más o menos? ¿Que te encontraste? ¿No hubo trabas? ¿O cómo fue el proceso? Eh, mira Primero, dos años antes Salió la venta de los boletos Hospitality Y dos años antes No nomás con dinero puedes comprarlos Entras a un sorteo Para ver si alcanzas un boleto Ajá Este, yo afortunadamente alcancé un boleto Hoy en día Hoy en día este mundial es diferente Porque ya no existen los boletos físicos Solamente los Hospitality Antes, pues puedes traerte uno del Mundial de Rusia De cualquier categoría Y lo traías como souvenir Un boleto General partido Hoy ya no existe eso Hoy solamente los Hospitality Es boleto físico Los otros ya son electrónicos Ya no hay Ya se acabaron los físicos Eso fue hace dos años Yo un año antes Exactamente un año antes Pagué mi boleto de avión Porque iba a estar más barato ¿Cuánto salió el costo El puro avión? No, no, es que ya le decía Bueno, antes de que estuvieras en el aire Yo le preguntaba Pero todo el paquetito O sea, más o menos Si lo planeas bien A final de cuentas No es tan caro A ver ¿Cuánto fue el costo global Más o menos O el presupuesto Que tú destinaste Para ir al Mundial de Qatar Que incluye los tres primeros partidos de México Así es Con todos los tres partidos Más hospedaje Llevo gastados 60 mil pesos Ah, caray No es mucho Es cuando gastamos ahí en Cocotepec Lo que gastamos Esos viajes de fin de semana Ya con sus amigas Todo eso se gasta Es lo que gastamos Pero yo les dije Que me voy a quedar dormido en un parque No te creas No, era requisito, ¿no? O sea A ver, 100 mil pesos La verdad no se me hace mucho A veces lo gasta uno para ir a Bueno, y algunas personas Lo han gastado hasta en Cancún O en Estados Unidos En viajes chiquitos Mira, yo Para empezar Pues en este Mundial Pues tampoco se vende Si se va a vender alcohol Pero yo no tomo Entonces yo también En ese sentido No crees que así es Otros se gastan casi Otros 30, 40 mil pesos Más en pura tomadera Yo en ese sentido no Yo me anticipé Y tan solo Un año antes Comprando los vuelos Me costó el vuelo 28 mil pesos Ida y vuelta ¿Qué es lo que tienen aquí? ¿Qué es lo que tienen aquí? Aquí